Hoy me toca presentar a una persona que todos lo conocemos, de hecho hoy los conocen un poco más, no solamente los herenses, sino que se abre un poco más el abarico, pero que es una persona que por su historia de vida, siempre digo, y lo repito ya con esta la tercera vez hoy en la mañana, cuando lo fuimos a convocar a Ángel, no especulamos con su condición, sino que lo fuimos a buscar porque creemos que es una persona súper capaz, y lo ha demostrado, no tengo que estar contando yo lo que él ha logrado en su vida. ¿Cómo se da esta llegada al PRO, a Cambiemos aquí en General Las Heras? Bueno, básicamente Pablo hace poco me ha convocado, si bien yo desde el año pasado militaba, pero no activamente, por mis quehaceres, digamos. Así que bueno, este año, como bien lo dije en otro medio, me permití darme la oportunidad y darme un espacio, y poder formar parte de este espacio, que la verdad que estoy muy contento. ¿Políticamente te sentís de alguna manera reflejado en este grupo? Sí, políticamente me siento representado, porque yo apoyo el gobierno a nivel nacional, tanto también como provincial, y por eso en este espacio me siento reflejado. Bueno, ¿y con qué expectativas, con qué objetivos? Y bueno, nosotros tenemos el objetivo de estar presentes en la comunidad, de ayudar a todo aquel que lo necesite, y por eso, bueno, desde la Juventud del PRO, nos estamos reuniendo todos los días, a partir de las 4 de la tarde, en este local, y bueno, sumando a la gente, sobre todo a los jóvenes también, que vengan, que participen, y que este espacio no sabe de ideologías, acá se recibe a peronistas, radicales, independientes, no importa. Lo que es bueno, es que todos aporten, para así nosotros, realizar nuestra actividad cada día mejor. ¿Está abierto? ¿Aquel que se quiere acercar lo puede hacer? Exactamente, es un espacio abierto. Bueno, Ángel, y en lo personal, ¿qué repercusiones has tenido de esta entrevista, tan linda que te han hecho en TN hace poquitos días? Bueno, la verdad que es una experiencia única e irrepetible, fue inolvidable, porque la verdad que María Areces es una periodista excepcional, me hizo sentir cómodo en todo momento, el primer minuto que llegué a Morón, ¿no es cierto? Es una persona muy dulce, un trato más que cálido. Imaginó que muchas repercusiones has tenido. Muchas repercusiones, sí, sí, sí. En Facebook fue, la verdad que explotó mi Facebook personal. Bueno, también me ofrecieron por ahí alguna oportunidad laboral, así que estamos viendo todo a su debido tiempo. Bueno, y precisamente con eso, ¿cómo venís con tu vida personal, laboral? ¿En qué ámbito lo estás desarrollando ahora? Por ahora, bueno, estoy en el sector público, como bien lo comentaba en los medios, ejerciendo el asesoramiento jurídico en el municipio, en la dirección de discapacidad, y por otro lado también trabajo como abogado, o sea, liberal. Y ya tengo mis primeros clientes, y la verdad que siempre le trato que las personas estén satisfechas en cada entrevista y que se sientan cómodos. Bueno, aprovechamos para pasar la publicidad. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Bueno, en mi domicilio, Belgrano 760, y también en mi teléfono, en mi WhatsApp, si me permitís. 2226-510441, pueden escribirme, no tengan problema, con ese perjuicio, cómo harán para leerlo, porque no ve, la tecnología hoy ayuda. Así que me pueden escribir, me pueden mandar un audio, y yo lo contestaré a la brevedad, o me pueden escribir a mi correo electrónico, que es drangelrocha.gmail.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!